La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Son muchos los que no quieren entender que tienen una psicología particular, individual Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a auto-observarse Cuando uno comienza a auto-observarse, incuestionablemente se convierte por tal motivo en una persona completamente diferente Mediante la auto-observación psicológica, de instante en instante, de momento en momento Descubre uno sus propios defectos psicológicos Estos afloran espontáneamente durante la interrelación Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente Uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación Ahora, llegar a la honda significación de tal defecto no es cuestión de principiantes Eso es para gentes que ya están trabajando con la parte oculta de la luna psicológica Conténtense en ustedes con comprenderlo Y eso es todo Ya comprendido, entonces pueden invocar a David Kundalini, su Divina Madre Cósmica Para que ella lo desintegre Varias sesiones de trabajo serán necesarias para la desintegración de tal o cual defecto psicológico A veces gasta uno unos días, otras veces meses, para poder llegar a desintegrar un defecto Ahora bien, si hace más fácil la desintegración cuando el trabajo se realiza en la novena esfera Porque el poder de David Kundalini es reforzado con la electricidad sexual trascendente Así, un defecto que hubiera uno podido desintegrar en seis meses o un año de trabajo Puede desintegrarlo en un mes o en quince días O en una semana en la novena esfera Allí hay que clamar a David Kundalini para que ella pulverice tal o cual error Pero, les estoy a ustedes hablando sobre la base de la experiencia psicológica Yo sufrí mucho durante treinta años desintegrando, por ejemplo, los defectos psicológicos De la parte visible de la luna psicológica Y mucho también sufrí trabajando con la parte oculta de la luna psicológica Pero, lo logré En nombre de la verdad No poseo ya los agregados psíquicos inhumanos Ahora habla aquí ante ustedes el ser Y nada más que el ser Mis pensamientos no brotan pues del fondo de ningún yo Porque no tengo yo Habla para ustedes directamente el ser Y eso es todo